El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló que más de 600.000 extranjeros que entraron legalmente al país se quedaron pese a que sus visas expiraron en el año 2016. Veamos. Casi 800.000 personas que entraron legalmente a Estados Unidos en 2016 no se fueron para la fecha en la que vencía su autorización. Y al menos 628.799 de ellas engrosarían la lista de los inmigrantes indocumentados en el país. Según el Departamento de Seguridad Nacional, que hizo pública la cifra representativa de 1,47% de los más de 50 millones de personas que ingresaron al país en ese año. El número subió en relación con el año fiscal 2015, cuando 45 millones de personas ingresaron al país como visitantes y de ellas se quedaron unas 400.016.500. El año fiscal va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Los tipos de visa van desde turista, trabajador temporal, estudiante, de negocios, entre otras. Según la Oficina de Control de Aduanas e Inmigración, ICE, por sus siglas en inglés, incrementaron las operaciones para analizar con más detalle las cifras de las personas que violan las reglas de estadía en Estados Unidos. Un país que no tiene control de salida en los aeropuertos, más allá de la entrega a la aerolínea del comprobante de visa por parte del pasajero. Un total de 739.478 personas habían violado el tiempo de permiso de sus visas de estancia en el país al final del año fiscal para 2016, que va hasta septiembre. Según el reporte, el número de esos había disminuido a 544.676 para el 10 de enero de 2017. Este es el segundo año que el departamento da a conocer cifras sobre quienes dejan vencer su estadía. Un estudio del Center for Migration Studies reveló que en 2014, un 42% de todos los indocumentados en Estados Unidos habían excedido su permiso de permanencia, superando a quienes ingresan ilegalmente la frontera. Una cifra que seguirá creciendo según los expertos. ¡Gracias!